¡Pongo! ¡Pongo! Creo que nos hemos perdido. Es por aquí cerca. Por mis barbas. Ese parece ser Pongo. Es el coronel. ¡Vamos pronto! Es... ¿Es usted el coronel? Vaya, Pingo. Digo, Pongo. Nuestros niños, nuestros hijos están bien. No hay tiempo para explicarles. Creo que hay un gran río. Una conmoción. Vengan. ¡Síganme! Ya los agarramos, camarada. Ya no podrán escapar. ¿Eh? ¿Y estos quiénes son? ¿Te parecen dos miopardos? Vamos a hablar sobre ellos. No, tenentes. Yo te cubro la rechada. ¡Qué bruto eres! ¡Toma! ¡Gaspar! ¡Quítamelos! ¡Quítamelos, Gaspar! ¡Por mis barbas! ¡Por mis barbas! ¡Sí! ¡Al ataque, Sargento! ¡Al ataque! ¡No, no! ¡Coronel! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ah, sí! ¡Retirada! ¡Retirada, paso veloz! ¡Trasparo, amigo! ¡Sácame de aquí! ¡Ay, esos perros! ¡No pelean limpio! ¡Ay, perro! ¡Agua! 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 Ahora, Ferdy, vámonos de aquí. De cuanto encuentre esos dos perros del demonio, los voy a despellejar.